Bien, nos están indicando que tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes en una exhibición muy especial para abrir boca. En esta noche, Azteca Promotions, te trae al excampeón nacional, Javier Torres. Former National Champion, Javier Torres. Subiendo a su esquina, la esquina roja, aquí está Javier Torres. Para su pelea de exhibición, traemos a continuación a su contrincante con el aplauso de todos ustedes. Aplauso para el contrincante. Aplauso para el contrincante. Gracias. 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 Bien, nos llaman al centro. En la esquina azul tenemos a Martín Sandoval. Y en la esquina roja, Javier Torres. Réferi para esa contienda, el internacional César Castañón. No, 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 no. Bien, pues estamos arrancando entonces la actividad boxística aquí en este bonito escenario, el domo de Sinacantepec en el Estado de México. Esta es una pelea de exhibición. Con esto estamos dando inicio a la actividad, mi estimado Gustavo Torrero León. Efectivamente. Y bueno, tenemos a Javier Torres, el que está con su pantaloncillo en blanco precisamente, excampeón nacional. Y bueno, sí, estamos obviamente con esta pelea de exhibición. Solamente es preámbulo para todo lo bueno que se espera, las peleas profesionales. Una, dos, tres, cuatro peleas en total. Son tres a cuatro rounds. Y la última, la que les acabamos de decir en la presentación, que es a diez rounds. Pelea de peso gallo, pelea de campeonato, por supuesto, título internacional de la Asociación Norteamericana de Boxeo, de la NAF precisamente. Aquí continuamos. Bueno, pues entonces, sí, efectivamente, tenemos sobre el cuadrilátero Javier Torres y Martín Sandoval. Efectivamente, en la pelea estelar estará en juego el campeonato de peso gallo de la Federación Norteamericana de Boxeo y el continental latinoamericano que está vacante. Ambos cinturones avalados por el Consejo Mundial de Boxeo. Así que son dos, precisamente, el campeonato internacional y el campeonato intercontinental. Aquí, digamos, como es pelea de exhibición, se utilizan el protector de la cara, por supuesto. Son guantes un poquito que más acolchonados para evitar alguna lesión, pero de todas maneras es pelea de exhibición. Y, bueno, pues si se pueden dar una buena exhibición, lo van a hacer ambos peleadores. Repetimos, Javier Torres, el de blanco, ex campeón nacional y Martín Sandoval, el que está en azul, precisamente. Bueno, pues así está la situación, mi querido Felipe. Todo esto es calentando ya los guantes para la hora ya buena. Sí, hay que recordar que Javier Torres, como bien lo decías, fue campeón nacional. Él fue boxeador en la década de los noventas, un gran boxeador que militó en varias categorías y que estuviera, pues, debutara en la arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Y, bueno, ahora en su retiro, pues, está ante su gente. Él es de aquí de Toluca, muy cerquita, pegado aquí a Sinacantepec, y está haciendo esta exhibición. Sí, exactamente. Por eso, a lo mejor usted ve un poco lento o lentos a los peleadores. Y es que, pues, ya no es la actividad normal la que se acostumbraba, el de estar día a día, diariamente en el gimnasio. Bueno, ya es jugador, ya es peleador retirado. Pero, bueno, de todas maneras, faltan 10 segundos para que acabe este primer asalto entre Javier Torres, que por fin se le hace pelear ante su gente, y Martín Sandoval. Así que termina el primer round, mi querido Felipe, de exhibición. Así es, hay que recordar que Javier Torres, reiteramos, un boxeador que dio grandes batallas en sus mejores momentos. Hoy en su retiro ha querido, pues, de alguna manera recordar viejos tiempos y lo está haciendo con esta pelea de exhibición. Él, reitero, es acá del Valle de Toluca y por eso está peleando en este combate de exhibición ante su gente. Y es que saben una cosa, además, que, bueno, está muy de moda, ¿no?, que los peleadores que están en el retiro regresar a dar alguna pelea de exhibición. Ya lo vimos con Daniel Zaragoza, con Humberto La Chiquita González, con Travieso Arce, por supuesto también con Julio César Chávez, y así nos podemos ir, mi querido Felipe. Sí, se pusieron de moda las exhibiciones, prácticamente poco antes de la pandemia, y después de la pandemia se pusieron de moda las exhibiciones de boxeadores en el retiro, excampeones del mundo y que, bueno, pues, hoy, hoy quieren recordar y reverdecer laureles. Por lo pronto aquí suena la campana para que el segundo asalto dé inicio, ahí, marcando gancho de izquierda y derecha, pero Martín Sandoval con la mano izquierda mantiene la media y larga distancia a su adversario Javier Torres. Los dos con careta en color negro, usted los puede identificar, a Javier Torres con el calzoncillo en color blanco, mientras que Martín Sandoval con el pantaloncillo en color azul. Ahí en la estabilla Martín Sandoval, viene el gancho abajo y arriba. Los dos saben el ABC del boxeo, mi estimado. Ese es el ABC precisamente, Felipe. Gancho primero abajo y luego arriba. Así es como se ha establecido en un gimnasio por los siglos de los siglos. Es del ABC del boxeo, como bien lo comentas, Felipe. Bueno, pues entonces segundo episodio aquí en el domo Sina de Sinacantepec en el Estado de México. Marcando ahí los golpes abajo y arriba, bien Martín Sandoval. Mientras que Javier Torres con la izquierda llaveando y luego rematando con gancho de mano de izquierda a la zona media del cuerpo de Martín Sandoval. Ahí en el 1-2 a la cara de este joven Martín Sandoval. Y los dos ahí en el cuerpo a cuerpo, mi estimado Gustavo Torrero. Tal parece que Martín Sandoval dice, a mí no me importa que Javier Torres esté ante su gente peleando. Él quiere terminar esto y quiere la victoria. Pero vamos a ver Javier Torres hasta dónde lo permite con toda esa amplia experiencia que has comentado. Sí, dos boxeadores que probaron las mieles del triunfo, las mieles de un campeonato. Saben pues la responsabilidad que tiene ser un boxeador profesional. Hoy en su retiro, bueno pues, están recordando y reverdeciendo Laureles. El referee César Castañón, que ha hecho un buen trabajo en su carrera. César Castañón, un referee que ha estado en grandes combates ya a nivel internacional. Entonces, él estará refereando las peleas profesionales que ya al término de esta exhibición darán inicio. De los mejores referees que hay en México en la actualidad, eh. También, sin lugar a dudas César Castañón, ya nos hemos, nos lo hemos encontrado, lo hemos visto en muchas, muchas funciones de box, Felipe. Sí, ahí muy atento a lo que pueda suceder en esta exhibición. Calentando lona estos hombres que, reiteramos, ya están en el retiro. Y Javier Torres recordando sus mejores momentos. Reitero, él peleó en la arena Coliseo de Perú 77, en la capital de la República Mexicana. En la arena México también, de la colonia Doctores. Y dio grandes batallas, dio grandes combates en sus mejores momentos. Suena la campana y se van al minuto de descanso. Bueno, ahora que menciona Felipe Bravo el caso del embudo coliseguino de Perú 77. ¿Quién no ha visitado esa emblemática arena, sin lugar a dudas? Ahí han comenzado, como bien dice Felipe, muchos boxeadores a lo largo de la historia. Y honradamente, el que no haya visitado la arena Coliseo, yo no sé qué está esperando Felipe. Porque ha sido, de manera extraordinaria, han pasado por ahí grandes figuras. José Ángel Mantequilla Nápolis, el Paz Olivares. Y así nos podemos ir mencionando fácilmente a 40, 50 boxeadores de primer nivel, Felipe. No, hablar de la arena Coliseo es hablar de la catedral del boxeo en México. Imagínate Kid Azteca en la década de los 40, 50, Raúl Ratón Macías, Toluco López, Rodolfo Chango Casanova. Fueron de los primeros boxeadores que pisaron el cuadrilátero de la arena Coliseo. Un escenario, el embudo coliseguino, un escenario con tanta historia, con tanta tradición. Y bueno, desafortunadamente de hace, qué será, unos 10, 15 años para acá, pues ya no se hace boxeo en ese escenario emblemático para el boxeo mexicano. No, ahora solamente lucha libre. Y ahí están, si no mal recuerdo, los martes y los domingos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y desgraciadamente, como bien dices, cómo extrañamos ver peleas de box en la arena de Perú 77, en la arena Coliseo. Imagínense Kid Azteca ahí, porque muchos dicen que es la arena México. No, 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 la verdadera catedral del boxeo en México se llama arena Coliseo, ¿sí o no? Sí, 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 la tradicional arena Coliseo de Perú 77. Y bueno, pues en esta exhibición estamos aprovechando para que nuestros amigos que nos están sintonizando, pues recuerden viejos tiempos, sobre todo nuestros amigos de la tercera edad, que están con nosotros sintonizando esta función de boxeo, que ya en un momento más darán inicio a las peleas profesionales. Y bueno, ¿por qué no recordar es volver a vivir? Recordar es volver a vivir, precisamente. Bueno, hay que tomar en cuenta que ya están en el retiro ambos peleadores y obviamente la condición física no es la misma que como si estuvieran activos. Aunque definitivamente aquí tratan de ir a meterle el acelerador a fondo. Y hay un intercambio entre Javier Torres, el de blanco y Martín Sandoval el de azul. Y va con todo, parece Javier Torres. Trata de ir hacia el frente. Olvídense de los jobs, sí lo manda, pero volados izquierda, volado derecha, ya lo vimos. y bueno pues sigue la andanada de golpes por parte de Javier Torres tratando de ir hacia el frente aunque viene la respuesta de Martín Sandoval el hombre de azul pero es el que tiene ganado este round sin lugar a dudas hasta este momento Javier Torres precisamente quien ahora va hacia el frente tratando de horadar completamente la humanidad de Martín Sandoval Martín Sandoval que por cierto trae una camiseta de los Reales de Kansas City de equipo del béisbol de las grandes ligas con sus tatuajes y todo limpiecito aquí Javier Torres está por culminar este tercer episodio pero vean ustedes mi querido Felipe como se entregan ambos pugilistas si mira la experiencia la lona recorrida la tienen y están cerrando a tambor batiente ahí en el cuerpo cuerpo cara a cara como diría nuestro querido doctor Alfonso Morales que en paz descanse sus frases célebres el cuerpo cuerpo cara a cara y intercambiando metralla Javier Torres y Martín Sandoval suena la campana y ya se acabó la pelea así es suena la campana y se acabó simplemente se acabó bueno pues usted a quien le daría la victoria generalmente en este tipo de combates le alzan la mano a los dos boxeadores mi querido Felipe no los dos digamos en son de empate o de que los dos triunfaron también todo eso es en una pelea de exhibición le recordamos que la pelea estelar será por el campeonato internacional gallo e intercontinental gallo de la NAV y del CMB respectivamente ahí Juan el elegante Martínez como le habíamos comentado el de la Ciudad de México estará enfrentando a José Alberto el veneno López de Mérida Yucatán bueno esa es la pelea estelar pero por supuesto tendremos como como primer combate profesional boxeo femenil boxeo de guantes rosas estarán subiendo al cuadrilátero Jimena Reyes Delgado y Elizabeth Amaro Landa vamos a escuchar a Víctor Pérez Nicolás y así concluye esta emocionante exhibición entre Martín Sandoval Esquina Azul y el excampeón nacional sensación Javier Torres former national champion así se despiden después de su pelea de exhibición en donde nos dieron un gran un gran ejemplo de deportivismo pugilista lo que les habíamos mencionado no Felipe los dos